El experto en políticas públicas Eduardo Solórzano afirma que Nicaragua goza de un bono demográfico en la que el número de personas en edad potencial y productiva crece de manera sostenida. Sin embargo, hay una economía que no ofrece empleo y ese bono productivo se pierde. Para aprovecharse hay que superar la crisis sociopolítica. Esa juventud se frustra, esa juventud ya no produce porque no tiene trabajo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es aprovechar ese bono productivo, pero superando la crisis social y política y sobre todo superando el problema de traer inversionistas y llegando a una economía en paz, en justicia y en transición democrática. O sea, lo que pasa es que en Nicaragua se ha disminuido todo. Lo único que poco ha crecido es las remesas familiares por esa solidaridad de la familia. Pero se ha disminuido la economía en su crecimiento, que cada vez en vez de ser positivo, es negativo. Este año va a ser menos 6%, menos 8%, puede ser más. Solórzano afirma que el huracán viene a crear un problema adicional y tensión al presupuesto de la República. Y viene a crear tensiones en todas aquellas ciudades pobladas o población que está vulnerable a la orilla de un caos, a la orilla de una ciudad con puentes que se puedan caer, etc. O sea, viene a contribuir más a la tensión económica y no tenemos una salida que se vea. En un año preelectoral y en un año que todavía no hay definiciones ni de reformas, ni de resolver el COVID, porque en otros países ya viene una segunda medida de cuarentena por las razones del rebrote. Y tampoco aprovechamos a la juventud. El bono demográfico es un regalo de un país cuando tiene gente joven. Pero los jóvenes están sin trabajo, sin empleo y sin condiciones de estudiar por razones económicas también. Y eso hay que superarlo.